aquí nos encontramos con don manuel pantoja picoco como lo conocemos y en picoco evidentemente porque estamos en fechas navideñas y como el turrón llega a casa ese anuncio famoso por navidad nosotros llegamos a picoco también por esta fecha que bueno durante toda la fecha del año ya saben ustedes que hay movimiento pero en esta si cabe aún más porque son zambombas muy especiales con un contenido muy importante de gente importante de esas que nos gustan vivir sin desmerecer las demás pero claro éstas tienen esa cosita de jerez que no tiene mucha zambomba manuel muy buena muy buenas bienvenidos a esta vuestra casa y a todos los que nos ven un saludo empezamos hace dos semanas y vamos a seguir toda la navidad hasta el viernes antes del sábado de nochebuena que en nochebuena no hacemos tan bomba el 23 ya hacemos pero ya el 24 de sábado ya nos preparamos para la fiesta de por la noche y tampoco queremos demasiado lejos a la tarde vamos también va a estar la tarde muy bien pero lo importante es la noche ese día bueno vamos si tienes ahí la programación vamos a decir la no y ya hemos hecho dos en la de sabor jerez las familias y medio también de santiago de jerez y la próxima semana viene el 6 de diciembre el 6 de diciembre todas las zambombas empiezan a las cinco y media de cinco a cinco y media y viene de sabor jerez con mi primo miguel collante espantoja que es fantástico fantástico está sembrado y fue una zambomba porque él repite porque luego él tiene actuaciones en el real de madrid en el teatro real de madrid que va con un grupo de flamenco de jerez pero el que va también allí no podía hacerla más bien entonces digo pues vamos a hacerla lo antes posible porque para que te para poderla ver aquí primera fue muy divertida muy flamenca muy villancicos y enseñó a bailar y a cantar a la gente le puso a todo el mundo de pie fue tremendo fue muy divertida la verdad que miguel es un artista la bomba didáctica y esta bomba didáctica oye que digo yo que es que en esa fecha para ello es muy complicado venir aquí porque tienen muchísimo trabajo claro es complicado para ello venir aquí pasa que ingerir pega una pata una puerta y aparecen cuatro cantando vamos que eso no es problema tampoco mucho pero claro es complicado traerse a los buenos para que es complicado vale bueno eso lo tenemos este puente el día 6 día 6 viene sabor jerez y luego el día 8 viene el sopa que viene todo casi todos los años porque está con esta entrevista hace dos años que ahora tenemos por culpa de la pandemia se nos han ido pasando la ya tenía ganas de ver otra vez al sopa y a su gente luego tengo el coro de la palmicha de chipiona para darle siempre chipiona tiene que tener presencia claro su gente aquí luego son calés el trompo que la hay y ya por último para terminar el 23 otra vez la familia jiménez con sabor a santiago de jerez vamos estamos hablando de todo que son sábados no no hay el 6 de diciembre miércoles el nuevo martes o bien martes 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 el jueves 8 mañana estamos grabando la entrevista el sábado 10 el viernes 16 el sábado 17 y el viernes o sea que no necesariamente tiene publicado las redes sociales publicado y normalmente hoy por ejemplo tengo viene el coro de la palmicha y no está publicado en ningún lado sólo tengo simplemente te vienes y te la encuentras y si algún amigo de jeremia va mira manuel que tengo 20 para acá no y te encuentras la la zambomba ya aquí montado sea que no y como siempre hay gente pasando y tal problema principal es que es la lluvia el tiempo porque si no yo las hago en la terraza pero si está lloviendo las paso agua al salón de el que está más cercano al faro que está cerrado y además hay espacio allí para para pasarla bien la última le hicimos abajo y quedó francamente no utilizan la discoteca para la zambomba no está muy cerrado y como las me gusta hacerlas por las tardes ya por las noches no hago eventos me gustan más por las tardes la gente por la noche bien viene a bailar y otra a otro otro rollo digamos un público además bueno pues es un encuentro magnífico el que con estas vistas aquí si está el tiempo bueno tener una zambomba yo creo que los que vienen flipan también no los que vienen a cantar esta forma es que como el entorno es tan bonito porque si hace sol porque hace sol si está lloviendo porque porque está tienen canto todo siempre en la playa regla una de las playas más bonitas del mundo sino que me lo resiste pero bueno y tus detalles también de adornar esto siempre que te gusta mucho adornarlo con la navidad el arco de fuera queda muy bonito cuando hacen la actuación y tal luego adornarlo todo a todo lo que da no hay que decir que todo esto la entrada es gratis sí sí por supuesto la entrada gratis hacemos mano no hay que pagar más ambienta mucho incluso la gente se pone en la calle a verla cuando se hacen fuera se pone la gente apoyada en el pollete de fuera pero vamos la zambomba lo hacemos dentro del local de donde en la terraza pero en nuestro local los que quieran venir ya saben si ven que el tiempo estaba así rigolín pues se van al agua que está aquí enfrente que tampoco hay problema que por cierto estará a tope ya de reservas con las cenas y los almuerzos navideños no yo no tengo el libro de reservas pero si está bastante 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 bien el ayuntamiento viene vale la gente nosotros tú también sueles venir a ver si hay hueco porque todavía no he podido reservar pero bueno estaremos en ello claro que sí es un sitio magnífico que después bueno pues se viene a todos sea que vengan a visitarnos que lo van a pasar sensacional ya del primero juan carlos yo voy a intentar este año también no perderme esos momentos de la cámara también también viene que digo yo que traerse a la gente de jerez es un lujo y bueno porque lo que hemos dicho siempre con todos los que hablamos de zambomba como jerez no hay nada para eso eso es como yo hay una frase dice madre y maestra sabe luego de todo el mundo puede pero donde se aprende realmente es madre y maestra como la semana santo en sevilla y el carneval en cádiz las cosas son como son la zambomba en jerez por lo mismo vamos mi forma de entender y creo que la de todo el mundo exactamente hoy nos alegramos mucho que bueno vuelva a retomarse la actividad aquí de nuevo después de esos dos años de pandemia que has estado y aguantando como tanto negocio y que afortunadamente bueno pues la gente se ve ahora con ganas de no parar verdad se ve que hay ganas de disfrutar muy bien todo muy bien y yo ya ya te digo a mí cuando me dicen que las cosas regular yo ahora yo veo a la gente con muchas ganas en y los negocios llenos se ve la gente actividad en la calle el otro día el alumbrado de navidad de chipiona estaba aquello abarrotado hay ganas y si el tiempo acompaña más después es el momento de disfrutar porque como hemos dicho cuando se encuentra uno en un rincón como puede ser este de picoco con ese arte tan grande esto no se puede desaprovechar por dios así que pasen por aquí a verlo manuel aprovecho para que desee felices fiestas a todos tus clientes ya todo el pueblo de chipiona a chipiona entera felices fiestas de todo corazón y aquí tienen su local de siempre llevamos ya más años que el barco de arroz pero bueno aquí estamos resistiendo para la falta para toda chipiona todos sus visitantes y todos los chipioneros y amigos vale un beso feliz navidad y próspero año nuevo para todos y que toque la lotería pues muy bien muchas gracias manuel y gracias a picoco que siempre está esta empresa colaborando con todo lo que se le pide y es digno de admirar también que haya gente empresa así en chipiona como son la gran mayoría no que siempre que se le pide a pesar de que la cosa no esté a lo mejor muy bollante en otros tiempos pues han estado ahí y ahora hay que responder y la clientela yo creo que responde en todos los aspectos y compren en el comercio de chipiona siempre por favor eso que no se olvide nunca en navidad siempre hay que apoyar al al negocio local al comercio local siempre hay que todo lo que se pueda aquí si no se puede pues ya veremos pero si no aquí salimos ganando todo por muchas cosas ya lo saben ustedes así que la economía circular la economía circular gracias manuel muchas gracias gracias a ti Juan Carlos